Bueno, aquí tenéis la nueva bicicleta del Pinkoff Saxo, es esta concretamente la Tarmac de S-Work, y bueno, se han cambiado los colores, se ha incluido un poco el Fluor para que vaya a juego con la equipación de este año, los componentes muchos siguen siendo los mismos del año pasado, como por ejemplo los pedales, que seguimos llevando Luke, los portavidones, que son tags, el sillín, el prólogo, este concretamente el Nago, que tiene un tejido antideslizante, las ruedas seguimos con Roval, ya que cambiamos el año pasado justo antes del Tour, estoy realmente contento con ello, al igual que los tubulares, que son S-Work, y luego quizá una de las principales diferencias es el grupo, hemos pasado de llevar el SRAM, a llevar el Shimano Durace, y luego el resto de componentes son todos FSA, ya hablamos de bielas, hablamos de potencia, de sillín, y de manillar y de tija de sillín, concretamente este manillar que tengo yo, es un poco más plano, más aerodinámico, y con una forma también que se ensancha para que sea un poco más aerodinámica, y seguimos con el medidor de potencia SRM, incluido especialmente para las bielas FSA, y bueno, ahora lo importante es dar los pedales rápido con ella, y que esté por adelante, chao. Gracias. 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 Gracias.